¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos visto en la introducción que alguien va a intentar cargarle el muerto, nunca mejor dicho, a otra persona 3 de agosto a las 9.47, tribunal del distrito, sale de acusados número 2 ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Un favor. Bueno, por cierto, lo del acta juicio, esto son las pruebas que vayamos reuniendo. Distintivo del letrado. Si no llevase esto, nadie creería que has sido un abogado. Unos objetos, vaya. Informe de la autopsia de Cindy. Fecha de muerte, 31 del 7. De 4 a las 5. Causa de la muerte, morragia por trauma. Luego si llegamos a Perfil, pues eso, son la gente que conocemos. Aquí os voy a hacer un pequeño spoiler. Bueno, mía, Faye. Jefa del bufete, Faye & Co. Además de mi jefa, es una excelente abogada defensora. Larry Bats. El acusado de este caso, un tipo simpático, amigo mío desde la escuela primaria. Y Cindy Stowe. La víctima de este caso. Era modelo y vivía solo en un apartamento. Se acabó. Mi vida se acabó. Eh, la verdad es que tiene personajes, el juego tiene bastantes personajes característicos. Esto hay que decirlo, ¿vale? ¡Muerte de desesperación! ¡Muerte de desesperación! No! No, no. No, no, no... Me llamo Fenix Wright. Aprobé el examen hace tres meses y hoy es mi primer juicio. Esta es la historia. Mi primer caso es bastante sencillo. Una mujer joven ha sido asesinada en su casa. El arrestado es el pobre infeliz que salía con ella. Larry Pats, mi mejor amigo desde la escuela primaria. Por cierto, no sé si sabéis que hay un anime de Phoenix Vibe. Que la verdad me tengo que empezar a ver. A ver, me han dicho que está muy bien. A ver si es verdad. Pobrecillo, pobrecillo el chico. Si oís un ruido, perdonad. Es que hay obreros que tocan los cojones, ¿sabes? No se les ocurre otra cosa a los del ayuntamiento del querido lugar donde vivo. Que empezar a hacer obras en pleno verano, ¿sabes? Y es solo que me tocan los cojones. Ojalá que en agosto no hagan ni la mitad del gilipollas de lo que están haciendo. Que si, tienen que trabajar, pero aún así... También es mi derecho y pueden insultarles, ¿no? O no, o tampoco puedo. Se abre la sesión en el juego. Que eso es lo que me toca mucho los cojones. O sea, en la crisis que hay, hay gente que no se puede permitir los pisos. Hay gente a la que le están quitando los pisos y hacen más pisos. No sé. Hay gente que da nada. Hay gente que la idea. Y aquí tenemos que verlos, pero no sé quién se puede. No sé. Oh, es de la que se puede hacerse. No, no es de una persona que se puede o es una persona que más te gustara. Creo que motiva a este modo. ¡Va a este lado! Como esta persona, no, si me perdemos. En fin... También es una persona que se vaya a hacer. Es de la cual no sea ese muro, no es si me pasa nada. Estoy por tanto de la cual se hace que el sueldo. Que valga el nombre del acusado en este caso. ¿De acuerdo? Que valga el que me da miedo. ¿De acuerdo? ¿Por qué, no? Dispare el crimen este caso. El crimen sin duda será mejor. No puedo ver un crimen. No podemos ver si, pero la disminuyemos el crimen. No, no. Sin duda, si me tengo de ver si me da cuenta. No, por el que me da cuenta... Está bien. No, no sé, estoy rápido. Es por un crimen de desprezo. Muchas gracias... ¡Esto es lo que he visto! ¿Quieres que estas haciendo? Si, es de estas cosas. Y que quieres... No tengo una de esas cosas. Más ... ... ... Es que... ... ... ... ¿ ¿ ... ... Sí, sí, sí. 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 Hemorragia. ¿Pero qué hace el año pasado? ¿Eso es? Sí, no. ¿Es una situación que se hace un año? La víctima fue golpeada con un objeto contundente, ¿le podría explicarlo? ¿Con qué objeto se trata? Una estatua. La arma del crimen fue esta estatua de el pensador. Fue llegada en el suelo junto a la víctima. Ahora deberíamos de tener la pru... ¿No? ¿Todavía no? A ver. Igual nos darán luego. Ah, bueno. Claro, aquí. Jejejeje. ¡Jejejejeje! ¡Que idiota soy! Por no esperar. Estatua. Estatua con la forma de el pensador. Bastante pensada. ¿Dónde está ese botón? Voy a cuidarme de que estaba en el volumen adecuado porque si no os vais a reventar bastante los oídos aparte de que seguramente a mi igual no me oigáis. Presta atención, no debes dejar pasar ningún dato que pueda ayudar a tu cliente. Después tendrás oportunidad de responder a la acusación así que prepárate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a recordar que daba igual lo que hicieses! ...porque ocurría exactamente lo mismo. Así que, como buen abogado que soy... ...que estoy muy pronto... ...¿de qué te voy a hacer? ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡No! 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 O lo que no se ve como se estáis en el caso de la sangre. Pregunta. Por eso, a sucede un impacto. La siguiente pregunta. Esta fue a casa de la victimía al día de la asesinata. ¿No hace que? ¿Y bien fué o no fué? Eh je je je, bueno, quizás sí, quizás no. Si... ...sí que fue... ...jajaja... ...hacer que diga la verdad y evitar que responda... Miente como un bellaco... Que no se acuerda... ...jajaja... ...hijos de puta... ...tendremos que refrescar la memoria... ...tengo un mal presente... ...tenemos un testigo que puede probar que el acusado... ...fue a casa de la víctima aquel día... Si. No lo creo. No lo creo. No, no. No, no. Si te lo digo. Si. Llamo al estrado al señor Frank Sawit... Samwit... Samwit... Sam Blanco... Yo que sé. No sé. Llamo al estrado al señor Frank Sawit... ¡Hostia! ¡Qué pinta de hijoputa! No, la verdad de hijoputa no. No es la primera palabra que se me viene a la mente a ver la cara de ese hombre. Señor Sawit, ¿usted vende suscripciones a periódicos? ¿No es correcto? Parece... Tiene cara de pedobear, eh. Tiene cara de... Violador de niños. Eh... Oh, sí. Periódicos, sí. Sí. Y porno infantil también. Encontró el cuerpo de la señorita Storr. ¡36 años, sí! ¡36 más 40! Vende periódicos y vio a Larry huir de la escena. Señor Sawit, ¿puede continuar con su testimonio? Cuente al tribunal lo que vio el día del asesinato, por favor. Declaración del testigo. Bueno, se empieza a poner interesante la cosa. Yo iba de puerta en puerta vendiendo suscripciones cuando vi huir a un hombre. Bueno, eh, os digo, eh, voy a... Solamente voy a leer en voz alta cosas que me parezcan importantes, graciosas o, eh, lo que es importante de verdad en la historia. O sea, esto. El testimonio siempre lo voy a leer en voz alta. Pensé que debía de tener mucha prisa porque se dejó la puerta entreabierta. Me pareció raro, así que eché un vistazo al apartamento. Y entonces la vi en el suelo. Una mujer inmóvil. ¡Muerta! Me eché a temblar de miedo y no fui capaz de entrar. Pensé en llamar a la policía inmediatamente, pero el teléfono del apartamento no funcionaba. Así que salía al parque más cercano a buscar una cabina. Recuerdo la hora a la perfección. Eran las 13.00. Vale, ya tenemos la primera incongruencia. Incongruencia, perdón. El hombre que salió corriendo es, sin duda, el acusado que está sentado allí. ¿Por qué no funciona el teléfono del apartamento de la víctima? ¿Por qué no has dicho la verdad? No puedo defenderte contra un testimonio como este. ¿Por qué no funciona el teléfono del apartamento de la víctima? Vale. Un informe del apagón, por si desea examinarlo. Informe del apagón añadido al acta del juicio. O sea, una nueva prueba. Me encanta este juego porque puedes utilizar las pruebas que presentan los fiscales contra sí mismos. El edificio de la señorita Stone sufrió un apagón en el día del crimen, de las 12 a las 6 de la tarde. Y... La autopsia indica que la muerte fue entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde. Bien. Sí, eh... Sí, su señoría. Interrogatorio. Ahora es cuando se pone interesante. ¿Qué se supone que debo hacer exa... Perdón. ¿Qué debo hacer exactamente? Debes desvelar las mentiras ocultas en la declaración del testigo. ¿Mentiras? ¿Ha mentido? Tu cliente es inocente, ¿verdad? Entonces, ¿ese testigo ha mentido en su declaración? ¿O es que tu cliente es realmente culpable? Está en las pruebas. Compara la declaración del testigo con las pruebas de las que dispones. Tiene que haber alguna contradicción escondida. Empieza por buscar las contradicciones entre el acta y la declaración del testigo. Luego, cuando hayas encontrado el elemento contradictorio, se lo presentas al testigo y lo restrigues en su cara. Apoye la puerta. Yo tengo la puerta en puerta, la noticia están vendiendo suscrito cuando oíra un hombre. Pensé que debía haber esperado que se dejara el siguiente dientro de este. ¡Protesto! Encontró el cuerpo a la 1, ¿estás seguro? Sí, era en la 1, exactamente. Bueno, a las 13.00. Exactamente. Francamente, lo encuentro un poco difícil de creer. Su declaración contradice totalmente el informe de la autopsia. La autopsia indica que la muerte se produjo un poco después de las 16.00. No había nadie, digo, ningún cadáver a las 13.00. ¿Cómo explica usted este lapso de 3 horas? Pedobear, te hemos pillado. Eso, mmm, esto... ¡Protesto! Como dice él. Es algo trivial, el testigo simplemente olvidó la hora. No, no, no. Después de su declaración resulta difícil de creer. Señor Sawit, ¿por qué está tan seguro de que encontró el cuerpo a las 13.00? Yo, esto... Bueno, caramba. ¡Es una buena pregunta! ¡Excelente trabajo, Gurai! ¡Vas a desestabilizarlo! Es lo que hay que hacer. Descubrir contradicciones. Una mentira oculta otra. Desenmascara una y toda su historia se desmontará. Un momento, ahora lo recuerdo. ¿Podría repetirnos de nuevo su declaración? Vale, ahora es otro testimonio. Declaración del testigo, la hora del descubrimiento. Vera, cuando encontré el cuerpo, oí la hora. Una voz dijo la hora. Probablemente sería la televisión. Oh, pero iba con 3 horas de retraso, ¿verdad? Supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado en vídeo. Por eso yo pensé que eran las 13.00. Lamenta muchísimo el malentendido. Tienen la respuesta para que los regreses de la policía de la policía. Un momento, ya creo que. Es pero no lo que tampoco ha sido suelta. Tengo que saber la puerta, pero ¿verdad? No, no te preocupes. ¿Dónde acabe? Ya sabes que hay que hacer Ya lo tengo Vale Ahora si no recuerdo mal Interrogatorio Si no recuerdo mal Era en la 2 o en la 4 Teníamos que presentar el informe Una o dos dijo la hora Probablemente sería la televisión Aquí O aquí Supongo que la víctima estaba viendo algún programa grabado en vídeo Como puede Ver algo grabado en vídeo Si está El apagón Espere un momento La acusación ha dicho que había un apagón en el momento del descubrimiento Y este informe lo demuestra No pudo haber oído ningún televisor ni ningún vídeo Yo, bueno, ups La defensa tiene razón ¿Tiene una explicación para esto, señor Sawit? No, yo Me parece algo bastante Intrigante ¡Ja! Eh, espere Ahora lo recuerdo Señor Sawit La corte preferiría oír una declaración exacta Desde el principio Estas rectificaciones están dañando su credibilidad Y además parece bastante Aturullado Y bastante pedobear también Pido disculpas, su señoría Esto debe haber sido la conmoción por haber hallado el cuerpo Muy bien, señor Sawit Escuchemos su declaración una vez más, por favor La hora oída En realidad no oí la hora Sino que la vi Había un reloj de sobremesa en el apartamento ¿No es así? Sí, el arma del crimen El asesino lo utilizó para golpear a la víctima Eso debió de ser lo que yo vi ¿Vio un reloj? Supongo que eso lo explicaría La defensa puede interrogar al testigo Será un placer Ahora creo que era en la 3 Lo del reloj era el arma No es el reloj, es la estatua Así que presentamos la estatua Espera un minuto El arma del crimen no fue un reloj Fue esta estatua ¿Le parece que esto es un reloj? ¿Qué? ¿Usted con sus protestas y sus pruebas? ¿Pero quién se cree que es? Responda la pregunta, señor Sawit Oiga, yo... Yo lo vi allí, ¿vale? Es un reloj Su señoría, si me lo permite Sí, señor Pain Tal y como dice el testigo Esta estatua es un reloj El cuello es un interruptor Si lo inclina, dice la hora en voz alta Como no parece un reloj Yo la presenté como una estatua Pido disculpas Ya veo Así que el arma del crimen era un reloj Después de todo Bien, señor Wright Parece que la declaración del testigo era correcta Este objeto es un reloj ¿Tiene ahora algún problema con su declaración? Ahora veo que seleccionar Sí Su señoría Hay un fallo enorme en la declaración del testigo La única forma de saber que el arma era un reloj Era tenerla en su mano Pero el testigo ha declarado que él nunca jamás Entró en el apartamento La contradicción es obvia Hmm, en efecto El testigo sabía que era un reloj Porque él Entró al apartamento Miente Estaba dentro del apartamento el día del asesinato Ah, sí Demuestre, Eredo Demuestre que entré Haré algo mucho mejor que eso Puedo demostrar que fue usted el que la mató La golpeó con el reloj Y el impacto hizo que se activase la voz ¡Ese fue el sonido que oyó! Porque soy el putado ¡Orden en la sala! Curioso Continúe, señor Wright De acuerdo, su señoría Señor Sawit El sonido debió dejar una honda impresión en usted Es comprensible Dado que el arma del crimen habló cuando usted golpeó a la víctima Esa voz se le quedó grabada en la memoria Por eso estaba usted tan seguro de la hora ¿Qué significa todo esto? Esto no son más que hipótesis sin fundamento Sin fundamento Pero mire la cara del testigo ¿Le importaría al testigo aclarar los detalles? ¿Golpeó a la víctima con el reloj? Yo, yo, ese, ese día Yo, yo nunca Escuche yo el reloj Oí No quiero decir que vi Vi ¿Me ha tirado el peluquín? ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Lo odio! ¿Me ha tirado el peluquín? ¿En serio? ¡Fue él, de verdad! ¡Yo lo vi! ¡Él la mató y debería arder! ¡Arder en el infierno! ¡Condénelo a muerte! ¡Silencio! ¡He dicho que silencio! Su señoría Un momento, por favor No hay ni la menor prueba Que apoye las afirmaciones de la defensa Señor Wright Wright Su señoría Usted afirma que el sonido que oyó el testigo Vino del reloj ¿Tiene alguna prueba? Todo el caso depende de esto Será mejor que lo piense detenidamente Sí, su señoría El sonido que oyó el señor Sawit Fue este reloj Para demostrarlo basta con ¿Eh? Hacer sonar el reloj Creo que era Hagamos sonar el reloj Ahora, en esta sala Su señoría ¿Puedo coger el reloj? Solicito al tribunal Que escuche muy atentamente Creo que son las 8.25 ¡No hay forma tan rara de dar la hora! Bueno Después de todo Es el pensador Bien Hemos oído el reloj ¿Cuál es su conclusión, señor Wright? Señor Payne ¿Puede decirme qué hora es ahora? Son las 11.25 Está atrasado 3 horas Como puede ver Este reloj lleva 3 horas de retraso Justo la diferencia entre lo que oyó el señor Sawit Y la hora real de la muerte Ahora, señor Sawit Intente salir de esta ¡Ja, ja, ja, ja! Ha olvidado una cosa Oh, no ¿De qué está hablando? Aunque puede parecer que el reloj funciona de verdad con 3 horas de retraso Eso no prueba nada ¿Cómo sabe que funcionaba con 3 horas de retraso el día del asesinato? Si no puede demostrar eso, se habrá quedado sin caso Tienes razón ¿Cómo voy a demostrar eso? Con lo cerca que estaba Señor Wright Parece que no dispone de las pruebas necesarias para apoyar su afirmación Sí, su señoría Eso significa que no le puedo permitir acusar al testigo Lamentablemente Esto pone fila al interrogatorio del señor Frank Sawit Vengo hasta aquí para declarar y miren lo que ocurre Me tratan como un criminal Como un criminal Bueno, tú lanzas tu peluquín volador, ¿sabes? Has lanzado un puto peluquín al abogado Los abogados son como ratas Ya casi lo tenía Lo siento, Larry Te he fallado Ya no puedo hacer nada más al respecto Ciertamente sí podemos No tan rápido, señor Sawit Mira, quiero decir jefa Atento, Wright No te rindas tan rápido No así Piensa Pero jefa Se ha terminado No puedo demostrar el retraso del reloj el día del crimen Nadie puede demostrarlo Hmm, bueno Ya Pero eso no significa que todo esté perdido Piensa desde otro punto de vista No pierdas el tiempo dudando de los hechos Suponga en reloj que iba retrasado 3 horas Y reflexiona Pregúntate por qué iba retrasado 3 horas Averigua la razón y tendrás tu prueba De acuerdo, Wright ¿Se te ocurre alguna razón para que el reloj estuviera retrasado 3 horas? Sí Espere, quizá pueda demostrarlo Tiene que haber alguna prueba que lo demuestre, Wright Encuéntrala y muéstrasela Ya sé que Wright seguramente lo estará diciendo mal O sea, no me matéis por favor Encuéntrala y muéstrasela Bien, señor Wright Dice que el reloj ya iba retrasado el día del asesinato ¿Ha encontrado alguna prueba que demuestre esta afirmación? Naturalmente Hay una prueba en el acta del juicio que demuestra mi afirmación sin lugar a dudas ¡Ja! ¡Cuánta chulería! A ver con qué sale ahora Veamos esta prueba que demuestra que el reloj iba retrasado El pasaporte La víctima acaba de volver del extranjero el día antes del asesinato Como todos sabemos, la diferencia horaria con Paris es de 9 horas Cuando aquí son las 16.00, allí es la 1.00 del día siguiente El reloj no iba 3 horas retrasado, sino 9 horas adelantado La víctima no había puesto su reloj en hora al volver Por eso la hora que oyó al golpearla en la cabeza en su apartamento estaba mal ¿Esta prueba es suficiente para usted, señor Sackwick? ¿O debería decir señor asesino? ¡Echa espuma por la boca! ¡Orden! ¡He dicho que orden! Bien, debo decir que este caso ha tomado un giro totalmente inesperado Señor Payne, su cliente Él, esto, ha sido detenido y llevado dependencias policiales Bueno, esto ya no es informante, así que voy a dejar de leer A estas alturas no es más que una simple formalidad Pero este tribunal declara al acusado del señor Lightwood No culpable ¡Bien! Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro primer caso hecho Y con esto, y un bizcocho Se levanta a la sesión Hasta las 8 ¡Ja, ja, ja! Que rima más mala, ¿verdad? Resulta que Frank Sackwick no era más que un vulgar ladrón Se hacía pasar por vendedor de periódicos para detectar los apartamentos vacíos Ese día Cuando Larry fue a ver a su amiguita, la víctima no estaba en casa Cuando Larry se fue, el señor Sackwick se coló por dentro para hacer su trabajo sucio Mientras él robaba, la víctima regresó El señor Sackwick se puso nervioso y cogió el primer objeto contundente que encontró 3 de agosto, 1432, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, Número 2 Todavía no puedo creer que ganáramos ¡Right! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Enhorabuena! ¡Gracias, jefa! 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 Larry, deberías estar contento ¿Ahora qué pasa? No te preocupes por mí Pronto habré muerto Muy bien, digo ¡MAL, MAL, MULI MAL! Larry, eres inocente ¡Caso está cerrado! Pero mi querida Cindy se ha ido, tío ¡Para siempre! ¡Suscríbete al canal! No puedo aceptarlo. Oye, he sido yo el que te ha sacado del apuro. ¡Oh, hey! Toma, coge esto. Es un regalo. ¿Un regalo? ¿Para mí? Un momento. Esta no es la prueba que... En realidad hice este reloj para ella. Hice uno para ella y uno para mí. ¿Eh? ¿En serio? ¿Lo hiciste tú? ¡Ah, no, no! ¡No! Por animation son muy Меня creclaba. ¡No, no! Es... Sí, porque... En realidad no Blanca mearea. No lo sé. ¡Hombre! Mmm... Yo tengo novia. Me engaña mucho. Me engaña con otra gente. Me da igual. Se supone que todos nacemos bisexuales. Me engaña con otras personas y yo le digo... Mira, me cargas mucho pero te mando a la mierda. O sea... Las cosas son así. La estatua, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿De dónde has sacado este reloj? Este es el reloj que hiciste para ella, Larry. Lo llevaba siempre que iba de viaje. Si, la verdad. ¿De dónde has sacado este reloj? ¿De dónde has sacado este reloj? Espero que eso haga que se sienta un poco mejor. Espero que ahora entiendas la importancia de las pruebas y cómo cambian las cosas en función de cómo las mires. Es igual que la gente. Nunca podemos saber si nuestros clientes son inocentes o culpables. Lo único que podemos hacer es creerlos. Y para poder creerlos, primero tienes que creer en ti mismo. Right? Escucha. Aprende. Sé fuerte. Nunca olvides tus ideales. Jamás. Bueno, creo que hemos terminado. ¿Nos vamos? Sí, vamos. ¿Qué? ¿Te apetece cenar? Invito yo. Brindaremos por el inocente Pats. Encantado. Oh, hablando de Harry. Dijiste que él tuvo parte de la culpa de que te hicieras abogado. Ah, sí. Una parte al menos. Tendrás que explicármelo un día de estos. ¿Quizá mientras tomamos algo? Y así terminó mi primer juicio. Larry me dio una palmadita a la espalda y me dijo. Qué guay es tener amigos, Nick. Pero estoy seguro de que no va a pagarme. A no ser que contemos el reloj de mí. Yo entonces no lo sabía. Pero pronto ese reloj iba a estar en el centro de otro caso. Y mi promesa de contarle a la jefa lo mío con Larry. Sería una promesa imposible de cumplir. Yo ya sé lo que pasa. Así que nada. Aquí vamos a dejar el primer capítulo. Capítulo. Sí, he dicho capítulo. El caso de las hermanas. Vamos a dejar por aquí este primer capítulo. Que la verdad para resolver el primer caso está bastante bien. O sea, el primer caso es el más cortito de toda... No sé si de toda la saga, pero de todo este juego sí. Y nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos. Suscribiros. Comentad todo lo que queráis. Compartid nuestro vídeo y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Por otro iba a decir. Por todo. Y hasta otra. Sed felices. Y ya sabéis, no matéis a nadie. A no ser que tengáis a Phoenix Wright de abogado. Porque es que si no, no os vais a librar. Bueno, sí. Si sobornáis al juez, probablemente os libréis. ¿Por qué? Porque esto es España. Vale. Adiós. Adiós.